Y en otras noticias, mientras se firmó un convenio para iniciar el traslado de internos que permanecen hacinados en las estaciones de policía, la personería de Cali pide que este proceso se acelere porque hay graves problemas de salud en algunos puntos de reclusión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los 104 internos que permanecen aquí, en la estación de Fray Damian, en el centro de Cali, serán los primeros en ser trasladados a las cárceles de Cali y Jamundí. Los 21 centros de reclusión, ubicados en las estaciones de policía y la unidad de reacción inmediata de la URI, albergan actualmente 2.800 detenidos. Estos lugares fueron diseñados para albergar 300 reclusos, entre sindicados y condenados, es decir, hay un hacinamiento del 700%. Por eso enfermedades como tuberculosis, sífilis, gastroenteritis, virosis y hongos están proliferando entre los detenidos. Así lo denunció el personero distrital de Cali, quien visitó la estación de La Flora. Se encontró un brote de contagio de tuberculosis en la estación de policía de La Flora, ya que se tuvo conocimiento que se practicaron 61 pruebas rápidas de tuberculosis, determinándose 42 posibles contagios, que al validar con radiografías y demás pruebas de rigor, se confirmaron 23 casos positivos. Valga decir que en la estación de policía de La Flora hay capacidad para 10 internos y al momento hay 102 detenidos. Ahora, para apaciguar el hacinamiento que se vive en las estaciones, se buscará trasladar a por lo menos 500 internos a las cárceles de Cali y Jamundí. También va a permitir que la capacidad que en este momento tenemos con policías, prestando un servicio de custodio, puedan estar en las calles. Realizamos actividades propias, como son actividades preventivas, de patrullaje y actividades operativas. Este proceso será paulatino y se le dará prioridad a aquellas personas que están en calidad de sindicados, es decir, que no han sido condenados por delito alguno. En teoría sería como el 20% de lo que tienen en este momento en estaciones de policía en la ciudad de Santiago de Cali. A largo plazo, en Cali se proyecta la construcción de una cárcel distrital.